Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Sean todos bienvenidos a este programa Todas las Voces, hoy que es sábado, bienvenidos. Juan Urigel está en los controles, Valeria Guzmán en la voz. Hoy tenemos un programa interesante, ya viene nuestra invitada en camino que tuvo un pequeño lío con el servicio de transporte privado, pero ya viene, está a punto de llegar, así que todo bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho tratar cuando estamos iniciando un año o terminando otro, que tiene que ver con cerrar ciclos y bueno, tendremos como invitada a Noemí García, que ya ha estado con nosotros algunas veces en este programa. Es que perdónenme que estoy aquí un poco viendo un mensaje de la invitada y, uh, qué terror. Bueno, decía que vamos a tener como invitada a Noemí, que ya ella es tanatóloga. Noemí, por si me estás escuchando, entras por Granate, es Mariano Otero y Granate y entras por Granate. Es Mariano Otero 3405 y entras por Granate. Bueno, eso por si nos escucha, para que no se complique la vida. Bueno, decía que este tema nos gusta mucho, es un tema que nos gusta tratar, que a veces lo reflexionamos aquí nosotras en cabina, ¿no? A veces cuando estaba, por ejemplo, Cari Hernández colaborando aquí en el programa, pues también lo reflexionabas juntas. A veces hemos traído invitados para hablar de ese tema, que creo que es interesante repasar y que es interesante pensar y planear. Y que a veces, bueno, para cerrar, para poder vivir plenamente, a veces hay que dejar cosas atrás. Decía alguien que, bueno, elegir era renunciar. Y bueno, pues elegimos unas cosas y automáticamente renunciamos a otras, ¿no? Dejamos atrás cosas que fueron muy queridas, momentos, personas, situaciones, estilos de vida también y retomamos otras cosas. Porque, bueno, la vida, si algo tiene como constante, es la incertidumbre y el cambio, ¿no? Y sobre todo el cambio. Siempre estamos cambiando, ¿no? Crecemos y vamos, el hecho de que aprendamos cosas nuevas, pues hace que modifiquemos otras cosas, que dejemos atrás hábitos, conductas, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando nacemos somos pequeñitos y vamos poco a poco incorporando hábitos, formas de relacionarnos y después cuando empezamos a tener conciencia, pues también vamos teniendo formas de pensar que también van cambiando con el tiempo y con los aprendizajes y con las diferentes interacciones que tenemos con otras personas, ¿no? No hacemos lo mismo cuando tenemos seis años, ni pensamos lo mismo en muchas cosas, que cuando tenemos doce, que luego cuando tenemos dieciocho, veinticuatro, treinta y dos, y así sucesivamente, ¿no? Hay cosas que se quedan más o menos fijas, algunos ideales, valores, que no se modifican demasiado, pero hay formas de proceder, hay comportamientos, hay formas de actuar, de conducirnos, que sí van cambiando con el tiempo y con las cosas que vamos viviendo y nos influyen, ¿no? A veces nos influyen positivamente, a veces nos vuelven un poco ásperos según el suceso y el caso y eso es pues lo que nos va conformando, lo que nos va haciendo ser las personas que somos y vivir las cosas de la manera en la que vivimos y que hace que a cada cosa, a cada suceso, a cada acontecimiento en nuestra vida, le demos nuestro sello personal, ¿no? Es lo que vamos siendo y pues bueno, es así, no podemos ser todo al mismo tiempo ni podemos ser a la vez la niña de seis años y la de catorce y la mujer de veintidós y la de cuarenta y cinco, ¿no? Sí quedan cosas que es lo que nos hace ser quienes somos, pero también otras, pues las vamos teniendo que dejar, tenemos que despedirnos, como de pequeños vamos pasando de un grado escolar a otro y nos despedimos del profesor en turno y a veces de los compañeros y terminamos, no sé, un ciclo escolar y entonces o una etapa escolar, no sé, nivel primaria y tenemos que cambiar de todo, ¿no? De clases de profesores, de institución probablemente, de compañeros, de todo. Y luego, bueno, ingresamos a un empleo, tenemos un trabajo en el que tenemos todos los compañeros laborales y jefes y actividades y a lo mejor dejamos ese empleo, tenemos que despedirnos, dejar todo allí y ponerte como la camiseta del nuevo lugar y así vamos, ¿no? Y bueno, a las personas nos gusta mucho como englobar nuestras vivencias en ciclos, ¿no? En periodos y así pues se instituyen los años y esto que… Luego hace tiempo un amigo me decía, bueno, pero ¿por qué tenemos que festejar el año nuevo y hacer propósitos empezando enero y por qué no puede ser cualquier tiempo? Bueno, al final yo sí creo que cada quien tenemos nuestro ciclo interior, nuestros ritmos, nuestros periodos en los que inauguramos procesos y despedimos procesos y vivencias, pero que el año es un buen pretexto para ello también, ¿no? Hacemos un capítulo de nuestra historia en esos 12 meses, terminan esos 12 meses y pensamos, evaluamos, si en esos 12 meses vivimos como queríamos vivir, si logramos lo que habíamos pensado al inicio de ese ciclo de 12 meses y qué nos falta y ahora qué queremos, ¿no? Y de ahí va la cosa en la que la gente evalúa, hace ese balance, todo lo positivo del año, lo positivo de cada mes, logros, avances, aprendizajes, despedidas y luego pensamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos en el siguiente año? ¿Qué metas nuevas nos vamos a planear? Estas historias de las metas a corto, mediano y largo plazo que luego funcionan muy bien, cuando las pensamos en enero. Sí, ¿no? Pero pues nos tenemos que despedir. Ay, escuché un ruido extraño en la cabina. Creo que le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dejar que respire, porque sé lo que es eso, sé lo agobiante que es de pronto que te surja un imprevisto para venir y que eso te modifique las cosas y estés preocupado. Entonces, le vamos a dejar que respire, le sigo yo haciendo la reflexión. Bienvenida, no en mí. Gracias. Respire, respira, todo está bien. Aquí tenemos charla para rato al final de cuentas. Tenemos buen rato para recuperación del aire. No, todo bien. Y además, bueno, mientras yo les voy contando, les estaba poniendo como antecedentes de lo que vamos a hablar hoy, que bueno, muchas veces pensamos en ciclos en función de periodos de tiempo, ¿no? Como pasa cuando termina un año e inicia otro, pero que también hay otros ritmos internos y otros ciclos que son más personales, que no tienen necesariamente un límite de tiempo, pero que a veces hay que saber concluir para iniciar otros, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy contigo y que bueno, pues ya mis reflexiones las conocen de sobra, así que regresando del corte, pues conocerán las tuyas. Así que bueno, ponte cómoda, Noemi, pónganse cómodos amigos que nos escuchan, que de eso va el programa de hoy. Cerrando ciclos es el tema, regresamos de esta pausa y hablamos con la tanatóloga Noemi García. No te desconectes de Radio Mujer. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando todas las voces en el 1040, Radio Mujer. En efecto, bueno, pues ya terminamos de escuchar la pausa, ya vamos a entrar en materia, y ahora sí ya nos relajamos todos. Así es. Cosas de la vida, ¿no? Esto es, pues, el pan de cada día siempre pueden pasar imprevistos en todo momento, desde cosa, desde lo más útil de la vida hasta lo más complejo, así que nada, todo está bien. Entonces, bueno, cerrar ciclos, Noemi. Sí, hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Pues sí, vamos a hablar un poco de qué es eso de cerrar ciclos. Justo este tema, porque es un dicho tan popular, sí o no, ¿no? Cierra ciclos, círculos, ya terminó la etapa, pero ya ni siquiera nos detenemos a repensar esta parte, ¿no? De qué es cerrar un ciclo. Por ejemplo, ahorita estamos ya comenzando un año, y bueno, pronto pareciera necesario liberarnos de todo lo malo, ¿no? Sí. Lo que nos ha hecho daño, incluso, tenemos que empezar más limpios este año. A veces nunca nos dicen qué es eso, ni para qué es necesario hacerlo, ni qué pasa si no hacemos, ni cómo cerramos un ciclo, ¿no? Porque… Fíjate que ayer me hicieron una pregunta bien interesante y me dijeron, ¿y cuándo sabes cómo, cuando terminas un ciclo? Ajá. Y yo, mañana escucha el programa. Sí, así es. A ver si nos cuentan. Tenemos diferentes ideas de qué es, ¿no? De repente, digo, estaría bueno preguntarle a la gente y que te escriban ahí, ¿para ellos qué es cerrar un ciclo? ¿Cuál es el ciclo que más les ha costado cerrar por ahí, no? Ajá, ajá. Ya sea trabajo, familia y todo. Bueno, pues dejenles platico qué es cerrar un ciclo. Cerrar un ciclo es finiquitar o dejar en paz algo que se percibe que está pendiente, inconcluso, o de lo que se cree que se necesita una respuesta a una certeza. Ajá. Eso es cerrar un ciclo. ¿Cómo ves? A ver, ¿otra vez? Ahí les va otra vez. A ver. Cerrar un ciclo es finiquitar o dejar en paz algo que se percibe que está pendiente, inconcluso, o de lo que se cree que se necesita una respuesta o certeza. Dejar en paz. Así es. Ajá. ¿Cuántas, digo, de repente como tanatólogo a veces pues nos cuesta trabajo con los pacientes, sobre todo por ejemplo alguien que han secuestrado o alguien que tuvo una muerte repentina, ¿verdad? Nos cuesta tanto aceptar esto. Y de repente buscamos y buscamos respuesta y en esta parte de quedarnos ahí en esta etapa más de lo adecuado, pues entonces cuando empezamos a sufrir, ¿no? Y viene el dolor. Entonces es difícil y de repente a veces tenemos que aceptar que no siempre hay respuestas, ¿no? Esa parte es muy difícil. Sí. Es que de verdad, o sea, sobre todo en esos ejemplos que pusiste, digo, si a veces para cosas mucho más, entre comillas, sencillas o más cotidianas y como menos dolorosas te cuesta. Así es. Y estás dándole vuelta y vuelta y vuelta eternamente. Ahora para sucesos tan complejos y duros como ese, ¿cómo haces para dejarlo en paso? Sí, y a veces vamos desde lo más simple, ¿no? Por ejemplo, es muy común que este término se use para buscar cerrar una relación con alguien. Y pues es algo subjetivo porque cada uno tiene una idea de lo que debería haber sucedido o debería suceder para terminar bien, ¿no? Por ejemplo, no sé, querer terminar una relación cara a cara puede ser, ¿no? Necesidad de conocer las causas o razones de un rompimiento. Esto es en cuestión de pareja. Cuando no toleramos la incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y con quién está? ¿O también la amiga? ¿O en el trabajo? ¿Y quién me va a suplir de repente, no? Ajá, ajá. Y no solo el quién o qué, sino hasta engancharte con una serie de sentimientos hacia eso que termina, ¿no? Claro. Ay, sí, la que me va a suplir, a ver si, no sé qué, y siempre estás pensando, a ver, y haces las cosas igual que yo, no sé, estas cosas curiosas, pero que te mantienen anclada como a ese ciclo que quizá ya tendrías que haber dejado atrás, ¿no? Sí, claro, sí es. También, por ejemplo, puede ser, otro ejemplo, poder hacer este, poder decirle a alguien algo que te quedó, ¿no? Por decir, de repente, no, déjame, es que me faltó decirle poquito y le volvemos a marcar cuántas veces, ¿no? Y así, luego siempre te falta poquito. Sí, así es. Y bueno, pues así es esto, y hay maneras de cerrar ciclos, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mira, hay maneras de cerrar un ciclo, una sería acciones. ¿Cómo podemos cerrar un ciclo? Bueno, pues a través de acciones, hacer algo que marque el final de lo pendiente y que libera la ambigüedad, ¿no? Hablar con alguien, por ejemplo, podría ser otra acción, renunciar a un trabajo, firmar un divorcio, dejar de pelear por algo en un juicio, esto también sería una acción, es una forma de cerrar un ciclo, ¿no? Fíjate qué cosas tan cotidianas, tan de que le pasan o nos pasan a tantas personas, y a lo mejor cuando tú escuchas cierras ciclos, o te parece como ajeno, o lo has escuchado tanto que no reparas en ello, y en realidad es algo tan cercano y tan posible también. Digo, no sencillo, pero posible, sí. Sí, claro, sí. Bueno, a veces yo les digo a mis pacientes que todos queremos un cambio, pero el proceso es lo que no nos gusta, ¿no? Uy, claro, quisiéramos que fuera expresa, así de presione, un botón. Ah, cambio de planes, yupi. Una pastillita, ¿verdad? Decía otro amigo también hace unos días, hablando de estas cosas, de los recuerdos y la nostalgia, y de que a veces uno sí cierra, pero más o menos, me decían, es que deberíamos de ser como las computadoras, ¿no? Como los ordenadores, dirían, en España, que simplemente das reset y se acabó, borras y reinicias. Ah, qué bonito, sí señor, pero las personas somos un poco más complejas, ¿no? Sí, así es también. Este, mira, por ejemplo, otra forma de, otra manera de cerrar un ciclo sería a través de una declaración. ¿Cómo es esto? Bueno, pues en este caso no se hace algo, sino que se hace una declaración personal. Aquí ya no es una acción, ¿no? ¿Declaración personal? ¿Cómo es eso? A veces compartida con otros, de que algo se terminó. Por ejemplo, ya no voy a pelear más esta herencia, ¿no? Es como una declaración a ti mismo. Ajá, no la tienes que escribir ni nada, te lo tienes que decir. Así es, no tenemos que hacer, así es. Ajá. Es como una declaración, y sería, por ejemplo, ya no voy a pelear más esta herencia, sería un ejemplo, ¿no? Voy a dejar de buscar a mi ex para que me dé explicación y vivir en paz. ¿Por cuántas veces no buscamos la explicación y es lo que no nos deja, ¿no? Lo que te decía hace rato. Bueno, ¿qué es más saludable? ¿Buscar la explicación? O sea, digo, digamos, hay un periodo saludable en el que puedes hacer eso o se recomienda no hacerlo. Ajá, ajá. Por ejemplo, cuando tenemos nuestra fiesta de 15 años, pues es el fin de la niñez y el inicio de una juventud, ¿no? Ajá. Cuando nos casamos, es el final de la soltería y el inicio de una vida en pareja, un matrimonio, ¿no? Y si te fijas, pues en realidad estamos preparados. Las estaciones simplemente, ¿cómo nos marcan, no? Primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, hasta a veces tenemos fechas, ¿sí o no? Que entra la primavera y hacemos un ritual y cómo, cómo esto se nos va haciendo parte de nosotros. Pero a veces nos es difícil, o sea, nos es difícil comprender que, que es así en todo, ¿no? No, no nada más en la estación del año y en nuestra vida los años, sino también en la vida cotidiana, pareja, relaciones, trabajo, ¿no? Gente que está con nosotros hoy, quizás mañana ya no está. Y esto es la parte importante. Mucha gente cree que cerrar un ciclo es olvidarte de esa persona, jamás volver, y no es eso, ¿no? La experiencia y las heridas y todo, ahí quedan las cicatrices y el recuerdo, ¿no? Entonces, esto es parte importante. Por ejemplo, yo les comento a mis pacientes, el error deja de ser error cuando se convierte en una experiencia. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me dejó? Entonces, ya deja de ser un error y se convierte en una experiencia y la experiencia nos hace más sabios y mejores personas, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo llegas ahí? Digo, porque siempre es mucho más sencillo, incluso no solo decirlo, sino la reflexión, pues nuestra mente es diestra, ¿no? Puede llegar a unas reflexiones muy interesantes, pero cuando se trata de ponerlo en práctica y de que el implicado director es tú mismo, ¿no? Quien está emitiendo la reflexión, pues ya implica un proceso complicado a veces. Claro. Y es esta parte que dices que, bueno, las personas como que lo que no nos da mucha gracia es el proceso. Claro. Lo que tienes que poner en juego o dejar de sentir, armarte de valor y de voluntad. Sí. Para dejar de hacer y cerrarle la puerta a ciertos sentimientos y pensamientos que te tienen ahí anclado a situación, persona, ciclo, lo que sea, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo tan simple como, por ejemplo, si yo no sé tocar el violino, llega esta parte, si nos vamos a este ejemplo que te doy de hacer una declaración, pues, bueno, es decir, ya no voy a invertir mi tiempo en tocar el violín porque no es fácil, ¿no? Y esto es lo que más nos cuesta trabajo, o sea, la aceptación de decir no es fácil y estoy invirtiendo mucho tiempo, no es fácil para mí, ¿no? No se me ha dado aún, ¿no? Después de ya varios, varios tiempo y lo dejamos por la paz, por decirlo así. Otra, otra de las cosas como podríamos cerrar, aparte de la declaración, es un ritual. Que estos, pues, los mexicanos nos dedicamos a eso, ¿no? Somos buenísimos para los rituales, somos una maravilla para esas cosas. ¿Qué es el ritual? Bueno, pues, el ritual es una combinación de los anteriores. Viene una acción con una declaración, porque hay ahorita ya tanta, por ejemplo, los que hacen equinoccios o cierres o se reúnen en algún lugar donde hay naturaleza y hacen sanación y todo. Esos son cierres, son cierres de ciclos, de etapas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Uy, hay un montón, me hiciste pensar en un montón de ya rituales establecidos. Claro. ¿No? Un temazcal. Sí, así es. Esas cosas, ajá. Se declara que se tiene que terminar algo o dejarlo en paz y se hace un acto simbólico para que marque el final. Por ejemplo, yo que manejo la terapia de programación neurolingüística, el cerebro no conoce de mentir y de verdad. Entonces, en el momento en que tú traes un pensamiento, este, ya es presente, ¿no? Vamos a quedarnos con esta idea para irnos a la pausa. Se está poniendo interesante el tema. Cerrando ciclos aquí con la tanatóloga Noemí García. Regresamos después de esta pausa. La vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Pues ya regresamos. A ver, síguenos contando esto de, a ver, recapitulo un poco. Bueno, cerrar ciclos. Es esto de ir dejando atrás, dejar en paz una situación, algo que tenemos pendiente o que sentimos que está inconcluso o que necesitamos alguna respuesta que no obtuvimos. Nos comentaba también Noemí que se necesita para ello hacer alguna acción que marque como el antes y el después o hacer una declaración o hacer un ritual. Y estábamos como en eso. Y bueno, el ritual era como la mezcla de, justo de la declaración y la acción, ¿no? Sí, estamos en esta parte del ritual donde decíamos que se declara que se termina, que se quiere terminar algo por la paz y aparte hacemos un acto simbólico para que marque este final, ¿no? Que eso nos funciona mucho. Por ejemplo, otro sería escribir una carta a alguien que ya no está. Ah, ese es muy útil. Incluso a nivel personal creo que lo he hecho un par de veces. Ah, sí. Respira, sí, es muy fuerte, ¿no? Me tocó con un fallecimiento así intempestivo de alguien muy, muy, muy querido. Y me volví a loca, ¿eh? Y de repente, bueno, tuve que acudir a terapia y una de las tareas, que creo que fue así liberadora de verdad, porque nunca había reparado en tantas cosas, me dijo, bueno, piensa en todo lo que viviste y todo lo que te dio y escríbele. Y yo dije, ah, pues, sí, incluso estaba desconfiada, dije, ay, sí, una hojilla y, ay, sí, una carta. Porque, claro, es como más complicado cuando tú misma eres psicóloga y ya te sabes todas las tareas. Ajá. Y te toca la situación a nivel personal y dices, ah, ¿sério? ¿Con una carta cuántas veces la he recomendado? Pero no saben lo que a mí me duele, a lo mejor no voy a poder con una cartita. Claro. Pues fueron como 30 hojas que al final entregamos en el panteón y, bueno, toda una serie de cosas. Y de verdad fue un ejercicio hermoso, o sea, porque el hecho también de conectar con todo eso bueno y decir, ah, bueno, está. Y dices, bueno, está bien, vaya donde tenga que ir, descanse en paz. Yo también voy a descansar y voy a vivir en tu honor y se acabó, ¿no? Así es. Y ya, es una decisión que cuesta porque también el dolor está allí, pero que si decides, pues después no lo olvidas. Yo jamás lo voy a olvidar y jamás lo voy a dejar de extrañar, yo creo. Pero de otra manera, creo también. O sea, de una manera mucho más sobria. Sí. Mucho menos dolorosa, con emociones menos complicadas, ¿no? Y te vuelves, pues, más funcional ante ese recuerdo, ¿no? También. Sí, así es. Y, por ejemplo, ahorita es importante lo que dices, que te costaba hacer una carta y fueron 30 hojas, ¿no? Yo les explico, mira, el cerebro funciona como un estómago. A ver si puedo explicar esto. Cuando nosotros comemos algo y nos hace daño, tenemos dos fugas, ¿no? La primera, o vomitas o te da diarrea, ¿sí o no? Y es la única manera de que salga ese dicho. Ajá. Independientemente de que estés tomando medicina y todo. El ejemplo, ajá. Entonces, esta es la única fuga para que nuestro estómago esté mejor. Nuestro cerebro, la única fuga que tiene es hablar. ¿Cuántas veces no callamos un dolor, un sentimiento o lo que está ahí en el fondo? Y como no le hacemos caso, al rato estamos enfermos. Nuestro cuerpo nos va a decir, toc, toc, como no le haces caso, déjame. Entonces, te voy a dar fiebre para que a veces así con algo un poco más drástico le haces caso. Y la otra manera de desfogar nuestra mente, lo que está ahí, sería escribir. Y casi nadie lo hacemos. Bueno, sí. Hay gente que sí tenemos un hábito bastante arraigado. Claro, pero fíjate, los escritores, ¿cuánto tiempo duran? A veces, ¿cuántos años? Eso es una terapia buenísima, escribir. Sí, sí, sí. De hecho, hay un enfoque como de escritura terapéutica que es muy efectivo. Y justo por ese fenómeno que parece simple, pero que es muy útil y que puede llegar a mover cosas muy profundas, esto de hacer consciente de un montón de cosas, de mirarte desde afuera. Porque cuando uno está dentro del programa, lo que más te cuesta es mirarte, porque estás dentro, ¿no? Esta cosa que luego dicen, bueno, cuando aconsejas puedes, pero cuando estás dentro no te puedes autoaconsejar tan fácilmente, porque tienes el dolor de por medio, ¿no? Claro. Y entonces cuando escribes es como si charlaras contigo, como si te desdoblaras un poco y pudieras hacer como cuando escuchas a la amiga y le aconsejas, te miras tú, miras tu propia voz plasmada como en el papel y ya lo relees y dices, ah, no sabía que me pasaba esto, pero ya sé que me voy a aconsejar. O cuántas veces no le dices, ay, ¿a poco yo escribí esto, no? También es muy bonito. Tan bonito o así de, ay, ¿a poco estaba tan enojada también, no? Sí, también ha pasado. Sí, ya cuando lo lees te da este otro enfoque, ¿no? Te sorprende. Lo ves diferente, lo ves como si fueras una espectadora. Bueno, otra de las partes de los rituales sería quemar, quemar alguna foto o algo. ¿Cuántas veces no lo hacemos también? Ay, eso es muy duro también. Ah, sí, así es. Bueno, estilos, ¿eh? Otra sería enterrar o desprendernos de algún objeto significativo que tenemos, así es. Y bueno, otra sería, por ejemplo, la idea de todo esto es integrar a nuestra vida para que sea menos doloroso. Esto es lo importante y por eso es lo del ritual, ¿no? No es como exiliar este sentimiento de pérdida, sino integrarlo a nuestra vida para convertirlo en una experiencia y seguir viviendo. Claro. A veces me preguntan, por ejemplo, nosotros que manejamos el dolor y la parte del duelo, es importante que sean conscientes pero que no se queden ahí durante mucho tiempo, ¿no? No hay un tiempo específico para un duelo, seis meses, un año, dos años, pero también ya mucho tiempo no nos deja vivir, no nos deja seguir, estar y regresar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, por eso hay como una especie también de marcador de así, en términos generales, de un proceso normal de un duelo. O sea, yo luego suelo decirle así a las personas que acudían a vez a terapia, bueno, cuando te pasa es tristeza, pero cuando ya pasó mucho tiempo, tienes que pensar qué está pasando porque se puede convertir en depresión. Así es. Cuando ya es demasiado o más de un periodo como medianamente estándar, dices, a ver, qué está pasando si sigue sin dejarte vivir, ¿no? Sí, así es. Otra parte importante es por qué es necesario hacer nuestros cierres, de nuestras etapas, nuestros ciclos, nuestros círculos, como quieran llamarle. Y bueno, no es obligatorio, ¿no? Pero a muchos nos da paz. Esa es una de las razones por las que es necesario. Es parte de dar una narrativa más coherente a nuestra vida. Esa sería otra de las razones por las que tenemos que hacer cierres. Entonces, trae cierta certeza y nos integra como sociedad también. Sí, y este, y por ejemplo, en general, los seres humanos añadamos el final y el principio de ciertos ciclos vitales mediante marcadores, que es lo que te decía. Estamos preparados para esto, biológicamente. Sí, bueno, sí, sí. Así es, ¿cómo ves? Pues son muchas cosas y estaba pensando mientras la escuchaba, por ejemplo, a ver, bueno, yo creo que darle curso a la tristeza es como algo un poco, voy a decir una barbaridad, pero quizá podría ser más sencillo que darle curso a la rabia, por ejemplo. O sea, lloras y te desahogas, no le haces daño a nadie, sacas todo lo que traes, lo cuentas, lo escribes, lo cuentas varias veces, lloras hasta que un día ya no lloras. Pero cuando es rabia, ¿cómo haces para, como para dejar atrás ese sentimiento y empezar otra cosa? Es que lo que tú dices es importante, porque cuando hacemos un cierre, no lo tenemos que hacer desde el enojo, ¿no? Claro. Sino desde la parte de la gratitud, de la experiencia, del amor, ¿no? Y mucha gente… Pero, ¿cómo llegas ahí cuando lo que experimentas no es, cuando el dolor lo que te genera no es tristeza, sino rabia? ¿Cómo te deshaces? O sea, ¿cómo llegas? ¿Cuál es ese camino intermedio entre la rabia y el amor, la gratitud, la paz y todas esas cosas? Es que están como, es el camino más largo, están como del otro lado, ¿no? Así es. ¿Cómo llegas ahí? Mira, lo importante es primero ponerle nombre, ¿no? A esta emoción. Esto es importante lo que tú dices, ¿no? ¿Qué siento, no? Sentimos irritación, enojo, rabia o ira, porque son cosas muy diferentes, ¿no? Va como en un nivel. Ajá. Cuando le pones un nombre, es más fácil crear tu panorama y decir, estoy enojada o estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? ¿No? Y entonces empezamos, obviamente, lo que tú dices, por ejemplo, ya un enojo o una rabia, necesitaría ayuda profesional, ¿no? Ajá. Todos podemos hacer cierres y ciclos, algunos los podemos hacer de manera solitaria o acompañados de amigos, de familias, de apoyo, pero hay gente que no. Y para eso es particular. Y siente que este enojo no, así es. Es más, o sea, se requiere, es más necesario un acompañamiento. Un acompañamiento, sobre todo de alguien que sea profesional, ¿no? Ajá. Bueno, y es que incluso en ciertos duelos, aunque sea tristeza lo que hay allí, también siempre es recomendable el acompañamiento de alguien profesional, ¿no? Un psicólogo, un tanatólogo, etcétera. Digo, y no porque no, digo, nos llevaría hasta casi todo otro programa a hablar del enojo. Claro. Porque casi ni se nos da a todos. Pero, este, sí es muy importante, si vemos esta parte que ya nos afecta, que es demasiado el enojo, demasiado la rabia, demasiado nuestro resentimiento, el rencor, la falta de perdón, ¿sí? La gente que es muy enojona o que siente mucho enojo, siempre nuestras emociones nos va a estar diciendo que hay una necesidad en nosotros. Cualquier emoción que tengamos, un enojo, una tristeza, nos está hablando de una necesidad. Y nuestro foquito es la emoción, ¿no? Estoy enojado. Entonces, ¿qué estoy necesitando yo como persona que me hace estar enojado? ¿Qué estoy necesitando yo que me hace estar triste, no? Claro. Tienes, es que te escucho y tengo así mucha, como mucho interés en ampliar algunas cosas. ¿Tienes algunos ejemplos como de cuando has acompañado a alguien, si has acompañado a personas que hayan tenido más bien enojo, ¿no? Sí, así es. Y cuando se des tristeza como para verlo así más gráficamente como la diferencia y como ese proceso. Ah, claro. Mira, por ejemplo, yo que estoy trabajando con niños en el hospital civil violentados, tuve un caso muy fuerte de un niño donde fue violado por su hermanastro, mató a su hermanita a golpes en frente de él y su hermanito. Es muy fuerte. Y sí, claro. Y entonces era cuando yo voy con el niño, no tenía como sentimientos, ¿no? Y lo doy en explicación porque todos cuando tenemos algún sentimiento así, volvemos a ser niños, ¿no? Volvemos a ser este niño vulnerable, este niño que se vuelve a sentir vacío, que se vuelve a sentir rechazado, que se vuelve a sentir amenazado, ¿no? Abusado. Porque todos volvemos a ser niños, ¿no? Cuando tenemos una emoción así que nos hace más vulnerables. Entonces, por ejemplo, yo cuando llegaba de primera vez así como mis prácticas de tanatología y me decía, es que yo no voy a perdonar, ¿no? Me decía. Y ahorita te platico porque creo que tenemos que irnos a comerciales. Ah, ya quedarnos vamos a ir al corte y voy a llorar porque se quedó así en una parte interesante de la historia y que nos va a dar mucho aprendizaje. Regresamos después de la pausa, cerrando ciclos aquí con la tanatóloga Nemi García. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Ahí está. No, hombre, ya estamos en la recta final. Se me ha ido rapidísimo. Y bueno, nos quedamos en la parte interesante de la historia. A ver, continúa Nemi, por favor. Bueno, pues les decía que este niño estaba muy enojado y parte del enojo es que no podemos perdonar, ¿no? Es a lo que nos lleva el enojo, a no poder hacer un perdón verdadero. Entonces, este niño me decía que estaba muy enojado y que no podía perdonar. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Porque con los niños todo me había funcionado. Claro, pero este caso es muy complejo. Y este niño estaba muy enojado, pero... Y voy a esto. Me costó poquito más de ocho meses que este niño pudiera decir, ¿sabes qué, Mimi? Me decía, tengo algo que decirte y eso es que ya perdoné a quien no podía perdonar, ¿no? Entonces, pero estos ocho meses nos llevó llantos, ¿no? Nos llevó a estar tristes, llorar junto con él, hacer rituales, hacer declaraciones, ¿no? Hacer acciones, acciones junto con su familia en cuestión legal, acompañarlos en todo este proceso para que ellos tuvieran esta seguridad de que ya no iba a estar afuera esta persona ni hacerles daño. Entonces, si te fijas, pasamos por los tres rituales, ¿no? Se hizo una acción, hicimos declaraciones. ¿Cómo? Bueno, pues en el caso de los niños puede ser que hacerles entender que hay personas que a veces hacen cosas malas y no siempre están conscientes, ¿no? Porque la verdad es que las personas abusadoras, incluso las personas que tienen alguna adicción o algo, no lo hacen consciente, ¿no? En el fondo siempre hay una emoción, pero esta emoción de enojo, de nuestro carácter o de nuestra tristeza o algo así, nos está marcando que en el fondo hay una necesidad que hay que llenar, ¿sale? Entonces, este niño nos tocó mucho tiempo y me decía, ¿sabes qué, Mimi? Dice, me di cuenta que él estaba drogado y no sabía lo que estaba haciendo y yo ya lo perdoné. Ah, qué fuerte. Entonces, yo creo que ese día la que entró en duelo fui yo, porque para mí fue muy fuerte y parte de, mucha gente cree que los sanatólogos somos muy insensibles o más duros y somos todo lo contrario. Y tendrías que serlo. Te vas haciendo como más humano, ¿sabes? Claro. Otra cosa es que tengas un buen manejo de tus propias emociones, porque en ese momento lo que importa es la persona a la que estás acompañando, que pasa igual que con los psicólogos en general. Claro. O sea, tenemos ese entrenamiento de un manejo de emociones, como de esa inteligencia emocional que nos permite abordar, y bueno, tenemos también otras cosas, ¿no? Pero en el sentido de las emociones, bueno, en ese momento las que están en juego y las que importan más y en las que nos tenemos que centrar son en las de la persona a la que estamos atendiendo, ¿no? Pero eso no significa que seas insensible. Claro. Tienes que ser suficientemente sensible para poder entender y tener esa empatía, porque de ahí nace la estrategia que le puedas aportar a la persona a la que atiendes, ¿no? Al paciente. Claro, y por eso es importante ya como adultos, pues poder decir, ¿sabes qué? Ya tengo tanto tiempo con este enojo y no más no, ¿no? De repente, ¿cuántas veces las personas más tiernas y más dulces y más alegres a veces tenemos como una mascarita ahí, ¿no? Y en el fondo también hay necesidades. Sí, te endureces, porque no resuelves lo que tendrías que haber resuelto y te vuelves duro. Y no es necesario tampoco. Sí. Y luego, por ejemplo, ¿cómo podemos ver? Mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué la gente, hay gente que más rápido resuelve sus duelos en un dos por tres y hay gente que no, ¿no? Entonces, esto es importante porque, fíjense, mientras más obsesiva y perfeccionista es una persona más grande, va a ser su necesidad de hacer cierres. Más rápido. Así es. Sí. De igual manera, si no tolera esta parte ambigua o esta persona es muy ansiosa, va a ser una persona que va a estar más orientada hacia los problemas, casi a las soluciones. Ahí nos podemos dar cuenta por qué algunos podemos hacerlo de una manera más rápida y otros tardamos mucho más tiempo, ¿no? A eso me refería un poco al inicio del programa con esto de los tiempos de cada persona, ¿no? Tenemos como un tiempo interior y nuestras propias formas y nuestra… sí, pues nuestro propio ritmo, ¿no? Que está constituido como por un montón de factores, ¿no? Que tiene que ver con estas características que mencionas, ¿no? Sí. Así es. Si es perfeccionista, si tienes a la ambigüedad, sí. Y bueno, también hay otras formas, ¿no? Porque hay gente en la que… yo siempre me he preguntado algo, pero esa es una pregunta rara, ¿no? Ya no me quiere preguntar nada. Ya me dio miedo, pero ahí voy, ahí voy otra vez, ándale, ¿quieres saber otra vez? No, porque yo… ¿cómo identificas cuando de veras haces un cierre y cuando más bien evades y crees que hiciste el cierre? Ok, pues mira, es como tú dices, cuando hacemos un cierre nos sentimos más ligeros, ¿no? Es como si soltáramos un costalito de piedras y te vas sintiendo como esto ya no me afecta y me permite seguir en mi vida. Es decir, por ejemplo, como mamás, ¿no? Hay muchas mamás que nos ponemos de mal humor, ¿no? De repente ya nos convertimos acá en Hulk, ¿no? Entonces… y sí, ¿eh? Porque el otro día yo estaba y mi hijo le decía a mi esposo, ¿yo quién soy? Y él le decía, bueno, tú eres Spiderman y yo el Capitán América y mamá es Hulk, ¿no? Y yo dije, no puede ser, ¿cómo? Ay, no, qué feo. Pero o sea, ahí te das cuenta cómo los niños perciben esta parte de tu enojo, porque por ejemplo en mi caso cuando mamá ya está un poco enojada, ya está un poco de los pelos o haciéndose de color verde, es porque ya necesita mi mente un poco de tranquilidad. En mi caso, identifico que ya estoy muy estresada, que ya estoy como muy saturada de muchas cosas y necesito esta parte de tranquilidad. Entonces tú tienes que buscar eso, ¿cómo me siento y cómo se sienten los de alrededor también conmigo, ¿no? Ellos son, acuérdate que toda la gente que nos rodea son nuestros espejitos, nos proyectamos en ellos, ¿no? Entonces esto es importante. Si tú haces un cierre, un ritual, una despedida y te sientes mejor, tu vida continúa de una manera más ligera, podríamos decir que vas por un buen camino, ¿no? Porque hay que hacer muchos cierres. No solamente con un cierre podrías como cambiar toda, pero sí podrías cargar tus maletas muchísimo más ligeras. Es que te lo pregunto un poco en el sentido de ahorita que decías, bueno, hay personas más rápidas que son más perfeccionistas y hacen cierres más rápidos. Pero ahí así empecé a pensar como en muchos matices, ¿no? Hay cosas como muy sutiles. Pensaba, bueno, porque yo he escuchado a personas que dicen, no, no, ya no me importa. Ya, lo ignoro. Cualquier situación, X, ¿no? Así es, un bloqueo. Y se bloquean y se endurecen. Y cómo reconoces cuando es un cierre y cuando es un bloqueo. Ese es como, digo, me parece muy importante lo que has dicho porque eso de conocernos a nosotros mismos es lo que nos va a dar la pauta para saber de inicio, ¿no? De sabernos sentir, sabernos escuchar y conocer cómo funcionamos para saber cómo vamos, ¿no? En qué. Pero, ¿cómo se puede identificar? Porque a lo mejor yo juro que me conozco y digo, no, a mí, al día siguiente se me olvidó y ya a lo que sigue. Claro. Pero no me doy cuenta que me estoy volviendo muy dura y que a lo mejor me estoy cerrando o que a lo mejor estoy tomando actitudes que pueden hacerme daño a mí o a otros. ¿Cómo te das cuenta? Sí, mira, lo más fácil para poder explicar es, pues, dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay alguna paciente que decía, bueno, oye, es que en mi trabajo me dicen que no me ven a gusto, ¿no? Vámonos de lo más sencillo. Este será un ejemplo de los más sencillos. En mi trabajo me dicen que no me ven con ganas de estar aquí, que no me gusta. Y hasta mi jefa me dijo que si no me gusta, mejor me vaya, ¿no? Oh, qué fuerte. Así es. Y entonces empezamos a ver el conflicto, ¿de dónde viene? Entonces, estos son foquitos rojos, por decirlo así, se prenden las intermitentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué? ¿Y tú te gusta estar ahí? Pues, sí, sí me gusta, pero no me encanta, ¿no? Bueno, vamos a otro lugar, vamos a la parte familiar, ¿no? ¿Qué está pasando en familia? Bueno, pues, en la familia no me gusta estar viviendo con mis papás, ya estoy harta. Entonces, en realidad, ahí está ya el origen, ¿no? No era su trabajo, pero cómo la demás gente percibe cómo ella se siente, aunque no sea en el trabajo. Fíjate, qué interesante. Pero ella está reflejando algo. Claro. Que viene desde casa. Entonces, este es un parámetro, por ejemplo, de alguien que bloquea, si ya tienes, oye, más de tres personas, te están diciendo, oye, como que algo está medio raro, ¿no? Entonces, sí podrías ponerte a reflexionar o tomar una terapia, porque a veces es difícil tú solo. Claro, es que esta es la parte, yo siempre hago la reflexión de que, bueno, solos podemos perfectamente, ¿no? El asunto es que la vida corre muy rápido, como el tiempo, y que a veces, con ayuda profesional, lo haces mucho más rápido. Te tardas menos. Te allanan un poco el camino. Entonces, pues, siempre está, pues, bueno recurrir a alguien más, porque a lo mejor solo vas a poder, pero te vas a tardar un montón, o te puedes confundir, ¿no? Así. Juras que ya lo tienes resuelto y todo mundo te ve así de, ay, no te le acerques porque es bien enojón. Claro. Y tú no puedes ver así. Yo sigo siendo el mismo. Entonces, bueno, hay que usar esos espejitos maravillosos que son todas las personas que nos rodean. Si nos conocemos, pero más de dos personas te dicen lo contrario. Son nuestro termómetro las demás personas. Puede que no tengas razón, pero evalúa, detente un poco, haz un alto y reflexiona, a ver por qué te están diciendo tantas personas algo distinto a lo que tú crees, ¿no? Así es. Bueno, tenemos como, tenemos tres minutos para cerrar. Así que, bueno, comentario final, ¿no a mí? Sí. Bueno, mira, así para hacer como una definición de lo que es hacer un cierre, es aprender a vivir con lo que pasó y acabar con la obsesión de querer que las cosas hubieran sido de otra manera. Esto es hacer un cierre. ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, pues acuérdense que sin una despedida no hay una bienvenida, ¿no? Esto es bien importante. Sí. Busquen ayuda. Ahorita ya de verdad que sobra dónde buscar ayuda. Si no quieren ir a un terapeuta, bueno, busquen en internet, vean videos, hay artículos, hay infinidad de cosas que les pueden apoyar y servir de herramientas. Les voy a dejar mi número. Corre, corre, corre. Es 333-7273-457. Lo pongo nuevamente, es 333-7273-457. ¿La página de Facebook, cuál es? Sí, pueden buscarme como Tanatología Infantil, GDL. Ahí está. Vamos a ponerlo en la página del programa, que es la página del Facebook de nosotros, es lasvoces1040. Ahí lo vamos también a postear para que tengan la información. Y, pues, bueno, busquen acompañamiento profesional, lean, calíbrense con la gente más cercana que los conoce. Siempre nosotros tenemos la última palabra sobre nosotros. Eso es importante. Pero como termómetro, como bien decía Noemí, podemos averiguar un poco, sondear a los demás, cómo nos ven. A ver si ya nos vieron ladrando y ni nos habíamos dado cuenta. Pues así. Noemí, muchísimas gracias. No, al contrario. Muy bien, pues ahí está. Nos vamos, Antonio Rijel, muchas gracias en los controles. Yo soy Valeria Guzmán, nos escuchamos próximo sábado en la emisión más de Todas las Voces. Pasen un bonito fin de semana. Bye. 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 Bye.